ya tenemos una guayaba que ahorita está de consumo, estas son rojas esta mata parió poco para que estés en la salud que tiene esos gajitos de arriba también tienen pero 2323 quita la mata de cereza, mire la cosa más linda clase de tamaño tiene la cereza parió dos veces este año Marlo dos veces parió aquí está el vetiver que yo les decía que se iba a morir porque lo cortamos muy cortito muy arrente a la tierra vamos a cortar aquel caerí para tirarlo para las últimas mapas que están ahí darle el segundo corte después mira esta mata tiene un par de guayaba nada más pero sin embargo esta tiene un semillero ya tenemos dos estos chapián ahora vamos a ver otra vez lo que es cortarlo alto y lo que es cortarlo rentito pero de todas formas igual de las dos formas mira ya esto mira mira este tamaño que tiene mira el tamaño mío en Arizona no hay una mata de vetiver una que se parezca a esta que tenemos nosotros y lo que es cortado es un mes y pico no llega a dos meses yo creo y mira ya atrás se puede volver a cortar otra vez mira el tamaño que tiene y la cantidad de hijos que tiene pero los macoy se unen uno con los otros déjame enseñarle el charco ya todo esto está chapiado toda la gajazón vieja que había aquí ya está ripiadita materia orgánica para el suelo haciendo suelo mira esta mata de café tuvimos que alzarla con un gajo porque ya no puede con el peso ya aquí arriba se rajó el gajo tuvimos que amarrarla ahí y ponerle un pues no puede pero bueno este gajo hay que cortarlo porque ya este gajo igual que aquel es clase de grano aquí el el arábigo se da se da muy bueno muy bueno está fuerte también mira esa mata que salud tiene esta es la ría que ya se tiene algunos granitos hay que recojar ya 8 o 10 granitos medio maduro ahí tienes a más de lo cortando 12 o 13 se pone de verdiver y y Gracias.